Veamos este de que se trata. Un paciente con un cuadro de acné inflamatorio, un cuadro de acné no gloquístico. Bien, está por empezar su tratamiento con isotretinoína, también conocida como Roacutane o Accutane, dependiendo del país en el que vivan. Miren como van disminuyendo sus lesiones inflamatorias. Sin dudas la isotretinoína es uno de los mejores tratamientos que existen para tratar el acné. No hace falta tener un cuadro de acné severo como el de este chico. A lo mejor un cuadro moderado o leve que esté afectando mucho nuestro autoestima o nuestra vida diaria, también es un candidato para recibir esta medicación. Así que si sufren de acné, ya les digo, cuadros graves o no graves pero que les afectan, consulten con su dermatólogo por este tratamiento. Es buenísimo.